Ana, Madre de María. La tradición cristiana dice que Santa Ana, casada con Joaquín, fue la Madre de María y por tanto la abuela materna de Jesús de Nazaret. Es patrona de muchas ciudades en diversos países, así como patrona de las mujeres trabajadoras y de los mineros, pues se considera a Jesús el oro y María la plata. También es patrona de las mujeres embarazadas a la hora del parto. Ana. Hebreo, Ana, significa gracia. Una antigua tradición, que arranca del siglo II, atribuye los nombres San Joaquín y Santa Ana a los padres de la Santísima Virgen María. El culto a Santa Ana se introdujo ya en la Iglesia Oriental en el siglo VI, y pasó a la Occidental en el siglo X.